3, 2, 1, tiempo Te ganas en un par de luz Esconderás el cuello como un avestru Piensas que tienes la clave y la de tú Pareces un drillero, chin, chin, aflelu Soy un haz de luz que te dejará cegado Tú miras, imaginas, tu cúpila es dilatado Para mí, ¿quién imagina? Focadira en tu neblina que en el cerebro ha formado Tú hablas de mi luz, pero soy de los Andes Por eso es que lo improviso, lo utilizo y se expande Soy el avestruz, el ave del Ander Porque en la yesca siempre tengo los huevos más grandes Hermano, no le ganas a mi rutina Porque me improviso bastante y tengo mucho de rima Dicen que en España están subiendo la gasolina No me importa, sigo hacia adelante, tengo adrenalina Y yo tengo el monopolio Sube la gasolina, dijo el jeque del petróleo Todo es obvio, no te ligas a una piba Un transesual es obvio, obvio, por Dios No me importa el polio, el odio y el polio que aporto al renglón Yo tengo el don de Dios y el demonio Y el odio, por Dios, que te gano Más transexual que habla Estefana De un chamo que decidió al final ser una dama Dice que al transexual ama Me encantaría verlo en Magba Este a las tres de la mañana A ver qué hace, te lo juro que de esto son capaces Los transexuales se visten Los rappers fecas utilizan disfraces Utilizamos disfraces Que en inglés se dice diguise Yo te doy clase, te quiero al igual como una madre Pero que más lo hice con platos que quise Tu cara de oso, el oro del rizo rice Preguntan qué hice, yo solo hice mi bandera Tú eres el mister cuando mi filo se deslice Hermano, yo improviso por guerra y por paz Porque improviso, porque de esto soy capaz Yo hablo de mí, no hablo de los demás Y si rapeo es pa' que mi vieja no vuelva a llorar más Y yo también lloro Pero te lo juro que con esto improviso Y yo te adoro Porque conversos son los lloros Yo soy el que improvisa Y el Aarón siempre es el que lanza coro Tiempo Río Joder que no te escucho una mierda Derecha Aarón Izquierda a Taku Curado, cerramos en tres, dos, uno Se la lleva a Taku Un buen río para Aarón ¡Viva el Pueblo!